La verdad es que estoy impresionada, aparte de que me parece un tesoro, me parece un tesoro para cada mujer el poder descubrir algo que todas tenemos, que sabemos que tenemos y que ya lo hemos descubierto en ocasiones, pero que lo podamos potenciar, que es lo que buscamos en este momento todas las mujeres, que es ese empoderamiento que no dejamos de hablar o al final ser nosotras mismas y que todo pasa por nosotras mismas, me parece desde luego una verdadera joya. Gracias.